¿Qué onda, Paquito? ¿Qué haces, cabrón? ¿Cómo que qué hago, papá? ¿Cómo que qué hago? Estoy ya lavando mi piel del águila, espadrino. Ya nada, ahí mugrosa, ya ves que es la de diario, papá. Güey, ya cómprate la nueva, cabrón. ¿Cómo que voy a andar comprando la nueva? Esta es con la que jugó mi cabaña, espadrino. Mi cuauhtémoc blanco, cuauhtémina, jorobiña, nalguiña, papá. Güey, espérate, mira. Mira, checa. Esta es la nueva, güey. No, si está bien padrina. Pero no me convence el parche, padrino. El parche naranja que está ahí no está chido. Güey, pero es el patrocinador, cabrón. Papá, a mí no me gusta que traigan los patrocinadores de frente. No me gusta y aparte grandes. Güey, esa madre, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Eso qué? Ya, ya, a ver, dime, ¿por qué no te compras la nueva, cabrón? La neta es que me gasté mi tanda, padrino. Güey, ¿otra vez? ¿Te cae? ¿Por qué? Fue por algo bueno, papá. Dos años estuvo ahorrando. Me cayó aparte la tanda y ya me pude comprar mi playera estampada del PCB, padrino, de Andrés Guardado. Ahora sí lo voy a ver jugar con su piel. Güey, güey, pero si Guardado ya no está en el PCB. Ya se fue al Betis, güey, no manches. ¿Cómo que se fue al Betis? Sí, cabrón. ¿Ya ves cómo es? Ya me era un ignorante, cabrón. ¡Espérate! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!